7 veces en las que Meredith Grey venció a la muerte en Grey's Anatomy Grey's Anatomy es una de las series más longevas de la televisión estadounidense, pues ya estrenó su temporada 19, y aunque la actriz Ellen Pompeo ha sido la cara principal por muchos años, se ha confirmado que el intérprete de Meredith Grey no volverá a la serie. Por eso, recordando las hazañas de la gran médica, te dejamos las 7 veces que venció a la muerte antes de su retiro oficial de la ficción creada por Shonda Rhimes. 1. La vez que sostuvo una bomba dentro del cuerpo de un paciente. Un hombre se disparó accidentalmente una bazooka casera y el paramédico que lo atendía entró en pánico, lo que hizo que Meredith agarrara el artefacto. Finalmente la doctora se salvó, pero el bombero Dylan no corrió con la misma suerte. 2. La vez que estuvo expuesta por tiempo prolongado a sangre tóxica. Durante el episodio 14 de la tercera temporada, descubren que una paciente tiene sangre tóxica mientras la operan, por lo que deben relevarse cada 20 segundos para no desmayarse. Sin embargo, Meredith se pasa del tiempo sin náuseas ni desmayos. 3. La vez que se ahogó y volvió de la muerte. Luego de que un ferry se hundiera, Meredith se lanza al agua a ayudar a los afectados. Sin embargo, deja de nadar por un minuto y se hunde. Derek la encuentra, pero parece demasiado tarde y Christina no se rinde con la resurrección hasta que logra hacerla volver. 4. La vez que le dijo a un hombre que le dispare. Gary Clark se vuelve loco luego de que desconectaran a su esposa y decide tomar venganza. Con un arma, intenta asesinar a Derek y Lexi Gray. Gary le dispara a McDreamy. Mientras Christina intenta salvarlo, Meredith se ofrece a cambio. 5. La vez que chocó en una ambulancia. Meredith y Alex intentan trasladar a otro hospital en una ambulancia a un bebé recién nacido. Sin embargo, la tormenta hace que el camino sea peligroso, por lo que chocan contra un auto. Aunque hay algunas muertes, Meredith solo termina con un golpe en su cabeza. 6. La vez que su avión se cayó. En un viaje médico, el avión donde va Meredith y sus amigos se cae. Producto del accidente, Lexi muere. Arizona sufre una lesión en la pierna y Derek en sus muñecas, pero Meredith está físicamente intacta. 7. La vez que colapsa y le hacen una cesárea. Meredith entra en labor de parto durante un apagón. Cuando su bebé está siendo tratado en otra habitación, se da cuenta que ha sufrido una hemorragia, por lo que le dice a Shane que la salve antes de perder la conciencia. Bailey acude a ayudar y los demás son despedidos. Sin duda, Meredith ha pasado por tanto que no morirá, aunque su actriz no volverá a la serie. ¿Crees que tenga reemplazo?